Y de una vez adelanto que le quiero pedir en aras de la transparencia a Loret de Mola si nos puede decir cuánto gana al mes. ¿Y quién le paga? Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo que es su actividad privada, porque no es así, es una actividad pública. Y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas. Entonces, cómo también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que voy a ayudar al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X. González. Hasta ahí.